Que mi padre estuviera muy orgulloso de su legado, de lo que ha hecho. El deporte es lo que más une, por lo tanto los deportistas tenemos que asumir una responsabilidad como personas humanos. El deporte es lo que más tiene, por lo tanto los deportistas tenemos que asumir una responsabilidad de los deportistas, de los deportistas, de los deportistas, de los deportistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!